Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y a pagar Sí, 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 chicos, segundo video del día de hoy Ya subimos un tutorial hace un ratito Así que les sugiero que lo vean, al igual que ayer Que tuvimos un video que de verdad que cambia muchísimo lo que es el FIFA 21 en Next Gen Párense por allá Y hoy vamos a mostrar la mejor configuración de cámara y control, ok? Que me la pidieron, es una cosa importante Quiero saludar a Diego Hernán Gómez Y también a Corando Benavides Muchas gracias a todos los que dejan su like y comentario Intentemos llegar a 3000 likes ahí Que me sirve de mucha ayuda Como pueden ver aquí dice Cambio general competitivo Les sugiero que lo pongan activado Activado eso lo que va a ser, como dice Función que cambia tu modo de juego A una configuración competitiva Cuando jueguen Division Rivals, Food Champions, etc Todo eso va a estar en activado O sea, el regate contextual desactivado Despejo automático desactivado Todo eso va a estar así Entonces, practiquen de una vez con todo eso Saben, como va a ser en Division Rivals No vaya a ser que se acostumbren a jugar con muchas ayudas Y cuando vayan a jugar en Division Rivals Saben, les pase factura el jugar con el modo de juego Como debe ser, ¿no? Luego el instructor de FIFA les tengan lo escondido Definición precisa, actívenla Para poder hacer Time Finish Que este año parece que vuelve a ser una cosa importante Ayuda de cambio de jugador automático Yo les sugiero que lo dejen simplemente en balones aéreos Al igual que el cambio automático lo tengo desactivado A mí no me gusta que el juego cambie de jugador por mí Porque es un joder La asistencia de despeje es una cosa nueva Que cuando ustedes van a despejar el balón Apretando círculo para despejar Eso va a hacer que hacia donde ustedes estén apuntando El jugador va a despejar ¿Ok? Es una cosa nueva Así que ténganlo en cuenta cuando van a despejar balones Y todo lo demás la verdad que no lo toco mucho aquí El bloqueo de receptor de pases A veces lo ponía en anticipado A veces en tarde La verdad no siento que cambie demasiado eso Y bueno, la vibración yo la tengo completamente desactivada En mi control de Play 5 ¿Ok? Luego en cuanto a la cámara Yo estoy usando la tele ahora predeterminada Pero mucha gente cuando juego en la versión de PS4 Tengo otra cámara Y la gente me pregunta ¿Cuál es esa cámara? Pues yo la pongo en transmisión TV Cambio a personalizado Pongo 20 de altura Y pongo 0 de zoom de cámara ¿Ok? Eso para todo el mundo que siempre me pregunta ¿Cómo juego en la versión de PS4? Siempre pongo esa En la versión de PS5 Pues posiblemente la voy a terminar poniendo también Para jugar siempre así Luego en visor siempre les digo Pongan nombre de jugador, indicador Nombre de jugador Para que siempre vean Quién es el que lleva el balón El radar lo pongo en 3D Es una cosa que me costó un poquito adaptarme Pero se ve mucha más información en 3D que en 2D Luego tensión de la red Todas estas cosas Pues la verdad que no sirve de mucho Y aquí Si tienen una conexión que no es muy estable Pues pongan el indicador de ping Para ver si la conexión les está saliendo mucho arriba Mucho abajo Si tienen una conexión estable Pues la verdad que no vale mucho la pena tenerlo Porque simplemente cubre cámara Y ya bueno todo lo demás Son lo del Audi y demás Espero les haya gustado el video chicos Es un video bastante rápido Pero es importante que tengan Lo del modo competitivo activado Porque si se acostumbran a jugar Con el regate ágil Con la cosa Con Tintunpan Cuando van a jugar Food Champions En Division Rivals La pueden pasar mal Porque ahí Todo se los van a desactivar Todas esas cosas Se las van a desactivar Ok Así que tenganlo en cuenta Intentemos llegar a 3000 likes chicos Pádense por los dos videos De Bueno de hoy Y de ayer Que el de ayer No se lo pueden perder Y el de combo de skills tampoco 3000 likes Comentario Y nos vemos mañana Fuera Que el de ayer